De esta forma, el todavía intendente del Maule, Pablo Milad, confirmó su renuncia al cargo que ocupaba como máxima autoridad política de la región desde el 11 de marzo de 2018. He decidido dar un paso al costado de esta hermosa etapa que ha marcado un antes y un después en mi vida. Para nadie es un misterio, que desde muy pequeño me ha apasionado el deporte y por sobre todo el fútbol chileno y el desarrollo de sus clubes. Hoy esta pasión me llama para que volvamos a reencontrarnos. Así dio a entender que aceptó la invitación de dirigentes de clubes del balompié para iniciar una aventura como candidato a la presidencia de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional ANFP, comicios que se realizarán en julio próximo. Porque mi querido fútbol también se ha visto afectado y estoy seguro de que puedo aportar de manera muy importante a que vuelva a levantar destinado a todos mis esfuerzos, mi experiencia y trabajo para alcanzar los consensos y poner al fútbol en el lugar de excelencia que se merece. Porque sé que he cumplido una etapa como intendente y es hora de un momento donde quiero servir a esta disciplina. Sin embargo, antes de despedirse, quiso entregar un mensaje a los habitantes de la región. Muchos podrán criticarme y no entender esta decisión, pero les digo, no me juzguen, porque entregué todo, siempre, día a día, dejando un gran equipo preparado y capaz de seguir poniendo al maule primero. Pero contrario a sus deseos, las críticas llegaron. Apuntan al hecho de dejar la gestión en un periodo particularmente sensible. Dejar la región del maule sin conducción cuando van aumentando los casos exponencialmente de COVID, cuando nuestra red de salud pública se ve tensionada, dejar la conducción de la región para ir supuestamente a postular a un puesto a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. Y además, todo aquello avalado por el presidente de la República, quien acepta su renuncia, nos parece que no tiene explicación. Los dardos en contra de la medida tomada por la saliente autoridad también llegaron desde el Parlamento. El ex intendente del maule, en vez de ayudar y fortalecer la política de salvar vidas en el país y enfrentar la pandemia del COVID-19, ha preferido el fútbol. Es decir, el intendente entre elegir entre salvar vidas y el fútbol, ha preferido el fútbol. Eso es una decisión insólita e irresponsable. Es una pena que él se vaya en medio de la pandemia, cuando necesitamos que se asuman los liderazgos y que se ejerzan, pensando en hombres y mujeres de nuestra región. Y por otro lado, me alegra porque se transparenta finalmente un rumor que está instalado hace ya algún tiempo y Pablo Milat define dónde están sus opciones. Entre tanto, fue la propia ministra vocera de Gobierno quien salió al paso de las críticas por la decisión de Milat. Un intendente o una intendenta del gobierno del presidente Piñera tiene que dedicarse en cuerpo y alma, 24 y 7, a enfrentar los desafíos de su región. En particular en circunstancias tan adversas como hoy día en la pandemia del coronavirus. En ese contexto, cualquier intendente o intendenta que no tenga esa dedicación tiene que dar un paso al costado. Y en este caso entendemos que el intendente Milat ha entendido de que él no puede dedicarse en 100%, porque tiene otras razones, a su labor en su región y por eso ha presentado su renuncia. Solo el tiempo dirá si Pablo Milat tomó la mejor decisión. Él continuará administrativamente en el cargo hasta este miércoles 3 de junio. Luego, la suplencia será asumida por el gobernador de Talca, Felipe Donoso, hasta esperar que el presidente de la República defina el nombramiento del nuevo intendente o intendenta, un cargo político de absoluta confianza. Gracias por ver el video.